Hoy los recibimos con más amor y con más orgullo de haberlos visto en esos olímpicos representándonos con todo ese talento, con todo ese profesionalismo, con toda esa emoción, ver ondear la bandera de Colombia en cada uno de ustedes es una emoción indescriptible. En un emotivo evento, Bogotá recibió con honores a los 13 deportistas del equipo Bogotá que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estuvimos profundamente emocionados aquí, siguiéndolos en toda Colombia, apoyándolos, haciéndoles barra, muy, muy, muy orgullosos de su representación tan digna, su emoción, su profesionalismo, su disciplina, su talento. Cada uno de ustedes, cada una de ustedes es nuestro espíritu, el de nuestra ciudad. También se rindió un reconocimiento especial al biciclosista Carlos Alberto Ramírez, quien se convirtió en doble medallista olímpico al obtener la presiedad de bronce en la prueba de BMX. Queremos nombrar esta pista en tu honor, la pista Carlos Ramírez BMX de Bogotá y Colombia. Créanme que es un orgullo para mí, que lleve mi nombre es algo que en verdad no me lo puedo creer todavía, como aún no puedo creer la segunda medalla que tengo en este pecho. Para mí es un orgullo, como siempre he dicho, representar estos colores de Bogotá. Es un orgullo porque un deportista de mi disciplina, que es una disciplina que no era tan conocida hasta ahora, va a llevar un gran nombre, un excelente deportista. De los 13 deportistas del equipo Bogotá que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio, también recibieron diplomas olímpicos Santiago Roda Llegas en Pesas y Juan Sebastián Muñoz en Golf. ¡Gracias!